Veamos cómo funciona el silenciador. Colector de escape, línea de escape, flector para reducir vibraciones, silenciador con tabiques que obligan a recorreros alternativos, sigue la línea de escape y otro segundo silenciador. Apoyos elásticos de la línea de escape en la carrocería. Es su suspensión. Filtro de aire. Funcionamiento del motor. Entra por admisión aire y gasolina, el aire previamente limpiado en el filtro y salen los gases de escape. Se encuentran con los tabiques salteados que obligan a un recorrido laberíntico, reduciendo drásticamente las vibraciones de funcionamiento y también el ruido. Estas son las funciones del sistema de escape. Evacuar los gases quemados sin que se filtren al habitáculo. No afectar a la capacidad de evacuación de los gases quemados. Reducir el ruido es su función principal. Favorecer la respiración del motor generando unas ondas de presión llamadas resonancia. Y estos son los desgastes del escape. Corrosión interna por condensación con el agua ambiental y también la que venga con la combustión en forma de vapor. Elevadas temperaturas trabaja a valores muy altos térmicos el sistema de escape. Las ondas de presión y vibraciones someten a una fatiga importante al sistema de escape asumida en parte por sus apoyos elásticos. Y los componentes químicos de los combustibles y residuos de combustión afectan también a los componentes metálicos del escape. Corrosión interna por condensación. Corrosión interna. Corrosión interna. Corrosión interna. Corrosión interna. Corrosión interna.